Jubilados y pensionados de este municipio ya empezaron a despachar en sus propias instalaciones que se construyeron por aportaciones de ellos mismos y ayuda de otros sectores. La gestión dio inicio con la entrega de 40 mil pesos por parte del alcalde Crisóforo Tero Heredia, dinero que se utilizó para dar un anticipo y la posterior compra del terreno que logró juntarse con las cuotas de los agremiados. A partir de ahí fue como se empezó a invertir en la compra del material de construcción, dijo en entrevista la secretaria general María de la Cruz de la Cruz, quien agradeció el apoyo de sus compañeros jubilados. Estamos muy contentos porque ya se está culminando con lo de la obra, claro que nos faltan muchos detalles. El licenciado Leopoldo Soberanis, el próximo alcalde de Tecpan, nos ofreció la terminación total de la casa del jubilado. Esperamos que pronto se llegue esa, ¿cómo te diré? Lo van a invitar. Para que venga a ver y ya él de hecho nos hizo la invitación para seguir con la construcción de todo este edificio. Maestra, pues prácticamente es una inversión bastante fuerte. Sí, bastante, pero gracias a nuestros compañeros que son los que han estado apoyando con una cantidad considerable por parte de ellos y nos han echado bastante la mano para que esto se termine. ¿Ya no tienen la necesidad de buscar otro sitio? No, ya no rentamos, ya este, de hecho se trabaja aquí, se va a estar trabajando aquí. ¿Ahorita están haciendo sus trámites normales? Estamos haciendo trámites para lo del bono de Sembrino. En diciembre se nos paga un bono de una cantidad considerable, creo que va a ser un poquito de aumento, pero ya va a estar. ¿Cuántos agremios están integrados con ustedes? Tenemos 318 hasta ahorita. ¿Empezaron ayer o hoy? Hoy empezamos. Ya vino casi la mayoría. Vamos a esperar que lleguen mañana los otros. ¿Y en qué etapa está ahorita la construcción? Pues mira, de avanzar, pues no te podía decir en qué etapa porque todavía le faltan muchos detalles. Pero bueno, al final de cuentas lo que inició con una cooperación para un terreno, que la aportación la dio el alcalde. Mira, el alcalde nos aportó 40 mil pesos, el terreno costó 135, lo demás todo lo hemos hecho los compañeros. De la Cruz de la Cruz dijo que aunque falta mucho trabajo por hacerse, buscará el apoyo para que antes de concluir el año se tengan más avances, pero mientras las molestias de andar pidiendo un espacio ya quedaron atrás. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.